Estoy muy contenta porque sé que el tema que les traigo a continuación es bien pedagógico e importante para las organizaciones. Se trata del pensamiento estratégico. Nuestro invitado es el ingeniero Lewis Quintero Beltrán. Lewis es docente y consultor del grupo de estudios empresariales de la Escuela de Ciencias Estratégicas de la Universidad Pontificia Bolivariana. Pues bienvenido Lewis, qué bueno tenerlo acá. Paula, muchas gracias por la invitación y espero que sea pues un momento agradable para compartir conocimiento hoy con los televidentes. Vamos a tener una hoja de ruta que nos propone Lewis y son siete aspectos que usted debe ir haciendo como ese checklist si ya los ha hecho para que hablemos de pensamiento estratégico en las organizaciones. El primero de ellos se llama analizar el entorno. ¿Por qué? Es necesario Paula para las organizaciones de hoy del siglo XXI analizar el entorno porque les va a permitir entender que hay factores como la innovación, factores como la motivación que hacen que sus organizaciones tengan un impacto positivo en el entorno. Eso entonces invita a que hay que estar monitoreando constantemente pues ese territorio o ese medio donde yo me muevo, medio natural que es para el cual donde está o para el cual se creó la organización. Su compañía, ¿dónde está parada en este momento? Más que ubicada geográficamente es esas variables que las circundan, qué está pasando con ellas, cómo está su competencia, proveedores, en fin, todo ese entorno, ¿no? Es vital. Es fundamental, Chulia. El segundo elemento que hay que tener en cuenta es plantear posibilidades y para eso usted nos propone un juego japonés, ¿no? Sí, los empresarios japoneses y los consultores japoneses juegan Go. El Go es un juego milenario en Japón que permite algo importante y es generar espacios sin hacerle daño al otro. La competencia nos debe permitir acompañar ese crecer de las organizaciones y eso es lo que hace el Go, permitir no hacerle daño al otro sino crecer con el otro, es decir, mirar una serie de posibilidades que el mercado nos muestra, ¿no? Y eso y no solamente desde la parte de mercado, desde la parte de crecimiento de talento humano, desde la parte financiera, aspectos importantes en la organización. Entonces es mirar posibilidades y llevarlas a la organización para hacerla más competitiva. Leuisa, ahí estamos hablando entonces de una transformación incluso desde la lúdica a las organizaciones y es como pasamos del ajedrez tradicional a este juego que nos proponen los japoneses que se trata de ganar espacio pero sin dañar en este caso a la competencia, ¿no? Así es, así es, simplemente es acompañando, dejándonos acompañar por la competencia. Podemos hablar entonces de un concepto como competencia. Claro, y es que es vital, hoy siglo XXI es necesario hablar de competencia, el mercado global invita que para llegar a nuevas líneas o nuevos mercados, valga allí la redundancia, es necesario estar junticos, ¿no? Un ejemplo de ello para el caso de Antioquia es el clúster fibra textil confección, clúster que ha posibilitado una serie de posibilidades para las organizaciones y que ha generado impacto en Centroamérica, en Europa, inclusive en los Estados Unidos. Solamente un elemento, a la hora de comprar, si va a comprar usted solo, así se va en bloque, pues con toda seguridad, por el volumen va a tener mejores precios, así es que piénselo, plantee posibilidades. Tercer aspecto es tomar decisiones y en ellas una de las grandes decisiones que hay que tomar es el tema de la tecnología, ¿no? El aspecto tecnológico, Paula, hoy nos invita a que nos acerquemos más, ¿no? Y la tecnología no puede ser ese aspecto que en algún momento nos genera incomodidad en las organizaciones, ¿no? En algún momento hoy la tecnología nos puede generar ventajas competitivas, ¿no? ¿A través de qué? Pues de saber utilizar esta tecnología en la cultura de la organización, llevarla a los procesos de la organización que me va a permitir implementar nuevas herramientas para hacer mis procesos mucho más eficientes, eficaces y efectivos. Que sea realmente estratégico. Que sea totalmente estratégico como lo planteamos aquí. Entonces ya damos ya tres elementos, analizar el entorno, plantear posibilidades, tomar decisiones, vamos para el cuarto y es generar estrategias competitivas. ¿Cómo así? Nuestras organizaciones, Paula, han trabajado más sobre estrategias comparativas que competitivas y el mundo de hoy nos muestra que es generar estrategias competitivas. ¿Qué quiere decir esto? Generar valor, tener valor agregado en mis productos, en mis servicios, en toda una cadena, ¿no? Que parte desde mis proveedores y que termina en el cliente. Denos un ejemplo que nos ayude en esa diferencia. Ok. Hablamos de estrategias comparativas. Las compañías que trabajan en un mismo sector casi que se copian, ¿no? El quehacer diario. Mientras que las estrategias, mientras que una estrategia competitiva te va a permitir a ti ser diferente en el mercado mismo o en ese grupo empresarial en el cual tú te mueves, en ese sector. Entonces uno encuentra hoy empresas de grandes cadenas que salen a hoy hacer compras afuera, digo afuera es a mercados extranjeros, ¿no? A partir de crear unidades estratégicas de negocio que les permiten a ellos llegar de manera clara a nuevos mercados. Entonces ¿cómo lo hacen? A partir de generar posibilidades al interior de la compañía con su talento humano, con sus procesos que entonces... y generar innovación y valor agregado. Y eso los hace distintos y los pone como un... digamos que... Por encima, ¿no? Por encima de los demás. Sí. De alguna manera se escucha más al cliente porque ahí lo que vemos es qué es lo que está pasando en el mercado, qué es lo que me está pidiendo el cliente para que yo le pueda traer, por ejemplo, productos conexos. Si me está utilizando, si veo un alto pico de este producto o servicio, ¿qué puedo hacer para mejorar ese servicio que le estoy prestando o para que esa experiencia del cliente sea todavía mejor? Además, Paula, porque aparece un término que es importante y que hoy los empresarios deben entenderlo. Y es la co-creación. ¿Cómo crear? A partir de la satisfacción del cliente. Es decir, crear con el cliente. Vamos a un sexto, un quinto tema que usted nos propone y es el de impacto financiero, ¿no? Por supuesto. Es fundamental. Es fundamental. Las organizaciones hoy lo que buscan, Paula, es generar utilidad. Pero para generar utilidad, pues necesitamos generar una serie de estrategias que me permitan, como organización, que se vea reflejado en el PIB. Mirar esa perspectiva para donde va la compañía. Total. Entendido la perspectiva, no como venga yo adivino el futuro, no. Yo genero estrategias para ese futuro. Hoy el mundo es cambiante. Un ejemplo de ello es, en el tema tecnológico, para ponerlo aquí, como algunos, el tema de los computadores, o lo que hoy es, mañana no es. Y las compañías de celulares, por ejemplo, están todos los días en esa búsqueda de cómo generar un impacto importante desde la óptica financiera para las compañías como tal. Entonces, eso es un aspecto que es necesario y es vital para la organización de hoy. Viene un sexto elemento fundamental y es el tema de nuevos mercados. ¿Cuáles son esos mercados en los cuales su compañía debería estar? Ahí estamos viendo como un tema de sostenibilidad también, que es importante comenzar a tener en cuenta en cada una de las empresas, ¿no? Paula, llegar a nuevos mercados hoy implica el tema de la responsabilidad social. Entendida la responsabilidad social como un aspecto primordial en ese aspecto de sostenibilidad. Y nos están evaluando por eso. Inclusive, hoy, para llegar a mercados como el europeo, nos preguntan, ¿usted qué tan responsable es? Y esa búsqueda constante de nuevos mercados es la que permite que las organizaciones hoy no se queden solamente en su territorio. Hoy tenemos un número importante de TLC firmados, pero que todavía, o de acuerdos comerciales mejor, pero que todavía nos falta aprovecharnos. Porque el nivel de exigencia de estos mercados es importante. Hoy compañías grandes lo han entendido en Colombia y eso les ha permitido entonces llegar a este tipo de organizaciones. Finalmente, el séptimo elemento que usted nos propone es visión compartida por parte de los empleados. Visión compartida, ¿no? Ahí estamos creando. Ahí estamos creando. Y Paula, mira, en mi labor como docente y como consultor yo me he definido como un ingeniero social. Y es porque esta visión compartida hace parte de las organizaciones hoy. Donde todo el equipo de trabajo debe, desde arriba, desde la gerencia, tener claridad para dónde van. Si no hay una visión compartida, difícilmente podemos lograr que las organizaciones hoy lleguen a donde quieren, donde se proponen. Todo el equipo de trabajo debe estar involucrado. El talento humano es el factor diferenciador de la organización de hoy. Este será entonces uno de los temas de ese Congreso Latinoamericano de Estrategia, ¿no? ¿Cuándo se realiza? ¿Dónde? Este Congreso lo vamos a realizar en el mes de mayo del 2015, los días 7, 8 y 9 de mayo. Esto se va a realizar en el Hotel Intercontinental. ¿Ciudad de Medellín? La ciudad de Medellín será el 28º Congreso Latinoamericano de Estrategia con un tema importantísimo y es la estrategia en el mundo postcompetitivo. Pues, Leo, y de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos, por compartirnos conocimiento y por contarnos que tengamos pendiente en la agenda este tipo de espacios que tanto contribuyen. Muchas gracias. Paula, a ti muchas gracias por la invitación y esperamos que esto ya se sirva para los empresarios y para sus organizaciones. Este es negocio. Ya regresamos.